Toma, jugadote que me he hecho Ahora, ya está aquí yo ¡Oh, no, no! ¡Guau! ¡No me he esperado ese flash de Nasus, tío! ¡What! Esta es la runa más utilizada con Nami en el meta actual, ¿vale? Invocar a Eri, anillo de flujo de mana, trascendencia, quemadura, inspiración, interior de galletas, perspicacia cósmica, fuerza atable, fuerza atable y armadura Y vamos a ir con Hasaki ¡Uh! Tengo skin de Nami Flipa Vamos a ir con Prender Y pues a ver qué tal el combo de Nami y Yasuo está muy roto ¡Es harta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nami y support Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a hacer el combo de Yasuo y Nami, ¿vale? Está muy roto de mod A ver si no sale bien A ver si hago una pompa Porque estoy jugando en LAN y en LAN tengo algo de lag Y me cuesta bastante más Se nota, ¿eh? Se nota Así que no prometo nada Espero hacerlo bien Estoy jugando con subs Madre, tú Que rápido No lo hemos farmeado Vamos A ver qué tal El combate Lo único Nos ha tocado tran a mi O sea, que odio Pero bueno Es lo que hay Vale, pues eso Ha sido básico Básico por básico Y W por W Y Aeri por Aeri Joder Nada, me voy a guardar las W Porque Al principio vamos a jugar bastante pussy Es smurf, la B Pero me subo a 4 pollas ¿Verdad? Nada, jugamos como siempre Hasta que tenga la W O Ahora cuando pille level 2 Claro, es eso Es La cosa es esperar, tío Pero que farmear Voy a farmear como el culo Ya, pero es normal Es normal Pero luego ya veréis, chicos ¿Qué te queda para level 3? Más de la mitad Así que Sala, tío Cuidado Cuidado que está casi muerto Si, te mato Bien, bien difícil Yo creo que os lo haces No, que cabrona, Diego Salta para allá Si, nada Se lo hace la puta vez Nada, para hacernos mucho ahí No me quería tirar gear Ya, pero si no lo ha llevado No se lo ha llevado No se lo ha llevado Ya Ya Ahora a mí que sí Claro, es que al final no se está aquí Putada Voy a pillar esto mejor No sé Necesito regeneración de mana Para gastar más W doble Contigo Por el early La cosa está complicada Pero bueno No pasa nada, chicos Tranquilos Un saludo a Enes Un besito muy grande, Carmen Un saludo a Tamayo Para los que estén viendo el directo Ya sabéis que En la descripción Tenéis los pasos a seguir Para recibir un regalito By the face Por la cara De gratis Maraguna ya son Ahora sí tengo la B Vamos Si quieres Si levantas Vale Ahí está Combo perfecto Y prender Ahí está Ya está, chavales Empieza el combo Ja Pingüinito Pongas tu ping Que lo pongo yo Eh, ponlo tú Ponlo tú Yo no tengo Vale, aquí empieza el combo, chicos Tengo heal, eh La bing creo que no tiene No, lo he gastado antes Vale, no tiene tampoco No, intento jugar Espérate que puse un beat Mundo vaquear Si pico la foto Vaqueas, ok No sé si ya es posible No, no, no No, no, no Estoy de juego Def Por el momento Joder, se nota a veces El lag, tío Qué asco ¿A cuánto de ping vas? A 170 y pico 180 por ahí Y yo voy a 100, cabrón Es que sube y baja ya Pero a 100 es en verde A partir de 160 Creo que es en amarillo Y se nota Pero yo voy a 100 Voy con el cabrón Y veo a fibra Yo tengo fibra óptica también Pero esto ya no es el centro Ya no vivo donde haces Vamos A full Ahí Hecho el flash Estaba clarísimo Que me iba a intentar matar Yo no me acerco Hala Hecho Vámonos Vamos chicos Ahí está Uuu Dica pros Buena He tirado el G up Para que llegase Está bien El Drake está up Nos hacemos Drake Vamos Si viene el de medio Lo sacamos fácil Vale Perfecto Estoy aquí A ver Estoy aquí Si yo quieren Que no estoy Aceros el bicho Este Mantenerlo aquí Mantener al bicho aquí Está bien Pulsamos esto Y sigamos pusheando Yo creo Mejor Si Vamos a Tengar Han tirado Han tirado el pink No Hay un pink aquí Quédatelo Pero ¿Pero para qué se mete? No sé Porque Vean ahora Te va a empotrar Ah Te va a reventar Ah Y digo Salta hacia un lado Hacia el otro Y he probado No sé Ahí no te tienes Germe Tío Yo digo O tira la Q Hacia adelante O hacia atrás Y la cabruna La tira hacia nosotros Tío Cosa de Fíjate Creí que no la haría A ver Haga hasta la ulti Pero no me asumirá A ese güey Lleva a 3 O sea Si me la cargo Sale super worth Porque Se vaya con 3 Y yo con 2 Tío Ya así que nada Ya lo veo Que asco me da La mierda Esa En verdad Me la puedo hacer Si pillo Lo que me falta De experiencia Te la acabo De comer ahora Me falta A mí también Nada Pero no tengo Escúchame Pillo Pillo ahora Level 6 Y la reviento Más que nada Porque le puedo hacer El combo De la Q Yo he tomado La ulti Dale Pillo Level 6 Ya Ya Supongo Yo la he visto Seguro Yo le he visto Cuando estoy debajo Cuidado Porque a lo mejor Está aquí Hola Lo que pasa es que No tiene No pilla Level 6 Ah Creí que te Buah El Drake Te han hecho Es gratis Al final Es que si no Es que yo si no puse Andawolf Voy a ver Es que al Anami Me la follaría Porque la saco El level Con una ulti Mía Me la follaría No, no, no No divés No divés No divés No divés Vete, vete Vete Que te va la joven Este es seguir jugando Defensivo Y ya está Si Me va a pegar Yo al menos voy bien 0-0-5 Vale Creo que están bajando Ahí se han adelantado mucho Avísame A esas mierdas A ver Tiro ulti, vale Estaba por culo Va Va, ha hecho flash Vale Hizo con flash Uy Le llega a salar ahí Va, que pena, tío Ah, pero Les puedo tirar El flash a los dos, eh Otra cosa Sin más Es el fuego Ah, tenía que probar ahí Toma La E Oh No No Podemos pillar La quita, eh Ese flash, tú No lo sé Toma Cuidado con la pared Vale Buenísima Vámonos Chicos GG Vamos a romper esto ¿Tiramos esto? Sí Seguimos una junta más Te voy a curar un poco más Pam, 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 pam Y ahora no, vamos Vámonos ya, vámonos ya. El de... Estoy acabando una partida. Tiene que que va a hacer. Se me va a operar al final de la partida. Vámonos, loco. Ahí tienes que ir. A ver, no la hubiese buscado, pero... Yo no estaría baqueando ahí, porque ahora te van a joder el pack. Vamos. No pasa nada, no pasa nada. Total, se ha estampado la espada. Joder, qué pesadilla, tío. Que ha estado jodidiéndome ahora, tío. No me jodas, tronco. Uh, ahí pelea, ahí en top. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, volo! ¡Madre tuve! ¡El día volo! ¿Están en el Ranked? No, estoy jugando con gente aquí. A eso le voy a ver delgado. ¡Jajajajaja! ¡Ok! ¡Perfecto! Vale, Nami no tiene ulti, ¿vale? Hija de puta La maldita pompa No me da tiempo, tío, a mi ulti Como odio, es que la invisibilidad Me toca las pelotas también Oh, que asco, tío Uf, tío, si metes, eh Buena, Fizz Ah, notaba Sist, que putada, pero bueno, no pasa nada Cosas que pasan Macedonel, un saludo, loco Vale, perfecto, muy buena, Fizz Yo creo que lo hacéis O lo hacéis Bueno, allí va detrás, eh Intentad tirar torre, a ver si podéis Apiamos la lente del oráculo, chicos Vale, hasta Zoe En bot también La skin de Zoe no está mal Mola Está chula Yo estoy yendo Lo que tarda en llegar, ¿vale? Tengo ulti todo Buah, Jace ha metido, tú Ah, que asco Tiene prender el Vayne, ¿vale? Vale, buenísima, chicos Le doy, eh Está, Velocity Está va, ralentízalo con mi W ¿Ves? Es que el combo de Nami Ya eso es la hostia Porque yo le tiro la W Y entonces él se pone a jugar con los minions Y llega el enemigo Le da ahí a mi W Y rebota al enemigo Entonces ya ralentiza Y toda esa mierda Está muy roto el combo este Antes jugábamos, me acuerdo Cuando jugábamos en Ranked, tío Pero el combo este era más divertido Tú, el Drake Que está Muy broken Está bastante chulo Sublu sale ya Va a seguir guardeando Vamos, yo vamos Ya, ya Y yo ahora esta noche Ya pegamos una vez En esta cuenta Por fin, la level 5 Díselo Lo echamos Tendremos Espera un momento Uh, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ten cuidado Viene, viene, viene Le pille A los dos Ahora sí, vámonos Retirado Anda que tú también, tío Tengo W, eh Si veo que se acerca mucho Tengo W Y te Drey Cap, eh, chicos Que llevan uno Tenemos que hacernos este Sí que verás que son todas De bueno Soy la única Pero es que el Grial, tío Me viene muy bien Con esta Me voy a pillar Aún así el Grial Vas, sal No sé yo tanque Mmm Vale ¿Todo estás haciendo? Vale Es que Jisselo Ha sincerado Como a tu O la F Estaba por la zona Se está haciendo el blue O estará yendo Hacia tu Drake Una de dos Vale, buena Cuidado ahí Cuidado Vale, va, va La matáis muy buena Soy esta aquí, eh Chicos Oh, le di Ay, qué bonito Digo, va a caer aquí Pin La Nami, tío Está muy rota Nada, va Go Que encima tengo el PBT Era la reciente esta Así que os doy Velocity Tiramos esta en 0, ¿cómo? Ay, me dio el coño Tengo la ulti Vale, tiro la ulti Porque si no Vámonos, vámonos Los matamos Eh, los matamos Vale, escucha Tengo que acabar La partida Con lo cual Veníos para Ah, te iba a decir No tienes ulti Pero no has tirado Es que es Claro Ayuda, ayuda Tranqui W Tiene prender Oh, qué asco Nada, he tirado una pompa Ahí por probar Oh, Fizz La cura Oh, justo Vámonos Retirada Vámonos Vámonos Te sigo, te sigo Va, yo estoy por la zona También Vale, buena ulti Tiro pompa Le he pillado Y encima me quedo la kill Me quedo la kill Buah, buenísima chicos Esto es un GG La regla Si tiramos medio Podemos hacer el algo Tirar tu medio Te armo Tal cual Sacame seguido Tú la season Cuando empezaba el 10 No No lo sé Claro Si empieza el 10 Me va a hacer aquel Un rack Que tomaste Ya me piro Vámonos Tú, tú, tú Ven Tengo reti Tengo ulti Ya palo Troll is me Troll is me Tú, tenemos que hacernos este bicho Ya, es lo que yo diría Pero la Bain no tiene ulti O sea, yo empezaría a hacerle algo La Bain como no tiene ulti antes Ay, Nami no ha sido hacia atrás Que pena Se lo habría hecho Coño Eh, vale Yo es que no tengo nada Tío Voy a baquear ya Si, baqueamos Fit, mantente ahí Si quieres Para que se crean Que estamos ahí Que sí, que no Pero Que no te maten Ahora volvemos Vale, venga Voy para allá Hacemos el albed Todo el de cabeza Todo el de cabeza General Hay un puto Comin Disculpa Pero lo único que haces es jugar No hablas con tu público Y me dice Miguel Que se acaba de meter Llevo Un mazo de horas Haciendo el directo Melón Y llevo un mazo de horas También hablando con la gente Así que Ay, coño Ahora si esta partida Va para gameplay No sé si sabe lo que significa Tengo la ultima No sé si va a llegar Anami Sí No, tu ulti, tío No, has tirado al final Bueno, allí No puede ser Que yo en serio Justo le meto El último Que era Terminad ya Si queréis Si, así Aguarte Está Le dais un pit Si el pit le quita las torres Vamos Lo que no está haciendo A ver Si el sen Si el sen Se diga por la A por la este Le mete el down Tiene para entender Nasus No, ya está Ya está Ya está No, no, ya os estáis Metiendo muy arriba Así que nada Pero yo Me salvo No, ese está Más volte Como el No, Sen ¿Por qué te has metido? Si yo me hayas Salado El trick Está Antes de irme Podemos intentar Pillar Drake Si quiere Ah, es que no tiene Tiene la Que hago la Tú Ya Va, me voy curando Un poco Empieza lo que no tiene No tiene Ulti-Law No tiene Ulti-Law Yo tengo el Geal Tengo el Geal Y la Ulti De prendí el Efe Vale, yo no puedo hacer más Me piro Vale, tengo Ulti Vale, vale, vale No voy a tirar No voy a tirar No voy a tirar Mejor No tienes Ulti Ninguno De la torna Que me piraba ese Tío El pitch Se tira una buena Ulti Venme a pushar Y Naso Está pushando Si el pitch Se tira una buena Ulti Me lo levanta Aunque se la tira Cuando se la enganche No me lo te voy a ir de lado Va a romper mid Lo demás, eh Tira, tira, tira Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vale, ya Sigue, sigue Transforma en los minis En 0,2 Oh, Nasus Estoy yendo Fist, tranqui Vale, nice Nisi Que si tuviese Mira, Lola Ulti no tiene Si no me tuviese Ulti Paran, Nasus Ah, no me dejan Voy para allá Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No Fuck No Fue fucking toreado Chaval Dios Hija de No me lo creo Tío Y justo tira la ulti Cuando tiro yo la habilidad Holy shit Ahí está Vale, buena Vale Tira a torre De medio, eh Sí Hola La afa aparece en 2 1 Vale, la afa acaba de aparecer ahora Hugo, la silla Sí, dale Tira, tira, tira Igual, aunque muera Con la E, dale Con la E Vamos 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 Usa la Q Buenísima No sé yo Vale, a ver Me jodas Hombre, para tirar La torre de medio Tú Luego ya solo inhibidor Aunque se haya llevado Seguro ¿Eh? Go Un salió el locksman A uno de viajar A mí esas cosas no me pasan Seguro el lordedo Es que esta velocidad Me mola más cuando me la desplomé Hostia No me jodas Nada, he tenido que tirar Digo, así Si me entran Ay, Dios mío Uff, casi pillo bien Vale, vale Ya está, está bien La ulti de Ahora si queréis podemos terminar Vamos dos medios Porque la bit no tiene ulti Creo Y yo tengo el doble buffo del Olaf O podemos tirar bot también Que puse en dos medios Y puse yo contigo Para forzarles más que nada Es que si no, mira Tienen que venir tres Y si el Olaf está muerto Podéis pulsar medio Ahí está, le pillo Perfecto Ope, combo Hostia, hostia, hostia Se queda ahí Lo que digo Ir tres medio Ir tres medio Que alguien ropa Claro que Intentad romper mid Vais a forzar Lo que tenemos que hacer Es intentar forzarme Yo me quedo con el pibe este Tú puse a esta Sí, ayúdame Ayúdame a puse a esto No creo que no vaya a hacer mucho Como el W Sigue 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 Sigue, tú, sigue, tú Sigue, tú Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Tienes prender además No voy a usar la Q Me la voy a guardar Ahora tiramos esto Ah, me he casado Aunque venga Tengo la U Que lo sé Tranqui, relájate Tienes relaja las tetas Repare No No Toda ella Toda la Toda la Toda la Ah, me quedé sin maná Que putada Si no No, yo estoy muerto ya He tirado una pompa Te he quitado a Uy Te he quitado a Se esperaba Que pena tío Le he tirado toda a Vayntu Ha sido super fuerte Saban, ya ves Ha sido toda a Vayntu Que pena tío Pero bueno, salió bien Salió bien Chocala Hugo, chocala ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no? Pues no, casi Hemos tirado una cosa muy importante Del enemigo Eso ha pasado Tú eres casi muy bueno ¿Eh? Que si tú eres casi muy bueno ¿Qué? Que si tú eres casi muy bueno Nah, ellos son muy malos Te hay que romper el inhibi este Y Barón está Pues hay que romper todos los cristales Oh, adiós Fizzito Hasta luego O sea, lo que hay que hacer es romper esos cristales Oh, ves G Tú solo contra él No se llevan De semana Si te deja el Barón Casi es gratis Ni Fizz Ni Barón Sí, que se está haciendo el aviso Tengo Redención No te llegas Tú y hasta ahí ¿No? ¿O hasta esta? No, aún no Ya Hija de Asco Es que odio lo de la invisibilidad Tío Lo odio En serio Lo odio Y ahora sí le doy Y justo Le doy y se hace invisible Venga Estaba alzada Pero en invisible Tío Está con mi pompita Pero Qué asco Va, va Fizz Aguanta Sen Aguanta Huye Sen Huye Nada Hasta luego Te pueden hacer Uy, chétate Si lo han Y el Pit no se va Porque el olas Pero que no tiene ulti Porque está muy muy nervioso Espérate No para de moverte Veo todo el rato a alguien Oh, te dio el stun Putada A la mierda Chicos Bueno, mira Mira la base Este alguien tenía TP Para tirar O San Bob No, pero Quédate ahí Pero Yo estoy yendo Que mira Ya de haber jugado un par de partidas aquí Me acostumbrado al ping Sí, sí A mí me pasa parecido También Te acostumbras al ping Pero aún así el ping Es el ping Te acostumbras Y es como bueno Por culo ya Ya está Tomar por culo La mato yo, tío Porque es que si no Toma Jugadote Que me ha hecho Ahora, ya está No, no No me he esperado Ese flash de Nasus Tío What Sí, me ha matado Vale, GG Ya está Inhibe y GG Ahora Vas a poner OP Cute Bueno, chicos Ha sido un placer Ha estado bastante bien La partida Ha estado bastante bien Os tiro reención Antes de De resucitar Que os dará El pebetor ardiente A todos Bueno, chicos Ya sabéis Si os gusta Si no os gusta Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y ya sabéis Con Bonami Yasuo está Muy roto Está muy, muy roto El Senai Haciendo el tonto Ha estado muy bien Ha estado muy bien Haciendo el tonto Haciendo el tonto